Después de la genialidad que hizo René Pérez, Residente, esta genialidad. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon, la copia de un clon, el Logan Paul del reggaetín. Ahora escuchen la otra genialidad que hizo J Balvin. Nunca me han disparado, pero siempre me han golpeado en el cuello, con una palanca. Fíjate en la letra, fíjate en la letra. Te llevaré a la carnicería, para que chupes una chuleta de cerdo, aunque sé que te gusta el jamón. Si eres judía, tengo jamón para ti. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja!